¡Apatero! ¡Auja! Y la bienvenida a este mundo para la Popellita Sintonía total Radio Reforma se oye Acordes Melodías extraídas de esas mentes creativas y ese dominio total en cuanto a la ejecución de las guitarras Jesús Cortés Sergio Cortés cuando le corresponde iniciar Sabio Y le corresponde iniciar al Sabio de la Décima para Sentimientos de mi Tierra en Radio Reforma se oye con ustedes Salomón Moreno ¡Qué tatarima me huele como alcaldía! BCM Producciones los número uno Tony Llanwe con Raquelita Castillo ¿Ah? ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Ah! Reiterado el saludo a Lilia Grasal Agente de Tinajita de Atalaya De repente este no sea torrente pero voy a estrenar un tema que me escribió Franklin Díaz ¡Ahí! La gente del Caté de Sonar Trinchera Entre Río Grande y Trinchera ¡Salud! Salud a la familia de Mama Dolores que está por acá Agente de Arena Salud cariñoso ¡Ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Ay, ay, 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 hombre! Plinio González Salud hermano Tengo el corazón vendado Después de una decepción De una cruel desilusión Ya siento que me he curado Hoy de nuevo he regresado Buscando un nuevo candor Buscando un nuevo calor Buscando un nuevo placer Hasta volver a caer En los brazos del amor ¡Vamos, Sergio! ¡El hombre es bueno! ¡Ay, qué belleza! BCM Producción Panamá Campeón ¡Ay, mi vida! Un amor como el mío Me encontrarás Y cuando estés solo Vas a llorar Un amor como el mío Me encontrarás Y cuando estés solo Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Y cuando estés solo Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Y cuando estés solo Vas a llorar ¡Lleva! Me encuentro tan sola Y triste Sin consuelo Sin amor Y mi alma Con dolor Solo de ilusión Se viste Mi corazón No resiste Esta triste situación Y mis esperanzas Son Pregonar Con sentimiento Para calmar Mi tormento Regalo Mi corazón No vas allá Que no lo reciba ¡Huella! ¡Huella, esterra! ¡Huella! 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 La tierra que jala manito La tierra que jala y que yo llevo en mi corazón Yo me voy pa' Ocú La tierra que jala manito La tierra que jala y que yo llevo en mi corazón ¡Mira, guitarra! ¡Mira, guitarra! Ay, ya sé que me voy Ay, ya sé que me voy Y me voy, y me voy Pasamos ya Después del baile de adicto Desde el día que ya se fue Quedé muy adolorido Totalmente confundido Creo que hasta perdí la fe Y ese día yo me juré No volverme a ilusionar Pasó un año y sin dudar Fui y conocí una doncella Y me gustó tanto ella Que me volví a enamorar ¡Echa la guitarra! ¡Ay, ya sé que me voy! 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 Ya se me curó la herida Que llevaba aquí en mi pecho Por la que dejó mi lecho Sin ninguna despedida Hoy he vuelto a la avenida Buscando una nueva flor En un rostro encantador Dejando atrás el ayer Hasta volver a caer En los brazos del amor Guizarra, qué bonito Vamos Jesús Enséñale a Sergio Cortés Sentimientos acuerdos Amigos, Plinio González Su esposa, un saludo Plinio, Abtiel El heredero y la familia Un saludo Ay, me voy contigo Ay, mi vida Si ando por todas partes Con mi guitarra cantando Y te pido mi amorcito Que siempre me estés esperando Deseando que se amanezca Para reunirme contigo Y canto el último verso Papi, no te olvido Mi corazón es sincero Mi corazón es bonito Pero por estar solito Por eso ya no lo quiero Su cariño es verdadero Y su emblema es la pasión Pero vive en un rincón Rodeado de hermosos sueños Y como no tiene dueño Regalo mi corazón Guayas BSM Producciones Los número uno Liñez González Sergio, dedo de oro Cortés Y Jesús Málaga la quebre Sergio Muchachita de mi vida Vámonos pa' la montaña Oye reina Concendida mi corazón No me engaña A todas las suegras malas Las van a tirar al mar A todas las suegras malas Las van a tirar al mar Por eso la suegra mía Está aprendiendo a nadar Por eso la suegra mía Está aprendiendo a nadar Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Para que se pueda ahogar Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Para que se pueda ahogar Cuando mi suegra se muera Que la entierren boca abajo Cuando mi suegra se muera Que la entierren boca abajo Por si se quiere salir Que se vaya más Pa' abajo Por si se quiere salir Que se vaya más Pa' abajo Ahí está Tenía que grabárselo Pa' el hombre Jesús Aquella mujer ingrana Que me dejó abandonado Poco a poco Le olvidando ni me interesa Su plata la que tengo ahora Me trata y hasta me da Su calor Es un temendo aprimor Todo mi amor yo le di Igual que Franklin caí En los brazos del amor Cómo va el juego Cómo va el juego Yo quisiera que el público Haga un coro en este Que viva Viva Panamá Y ahora Viva Panamá Que viva Viva Panamá Vamos el público Vamos a ver el público Que viva Ahora Ahora Que viva Y ahora En los castillos En los castillos Y Dale pa' ver Y viene el gol 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 De Panamá Ahí está Ahí está Que viva Y ahora Que viva En los castillos Y Ya Panamá Metió un gol Y lo anularon He vuelto De la ceniza Como el Fénix Me levanto Dejando el trasero Quebranto Ya mi vida No agoniza Con una nueva sonrisa Ya dejé atrás El dolor Ya no tengo Ese clamor Que me hizo padecer Quiero volver a caer En los brazos Del amor Que me hizo padecer Que me hizo padecer Dedos de oro Que me hizo padecer Que me hizo padecer Me voy a Yo Me voy a Déjate de estar desconcentrándome Ese movimiento papi Es el que sí Te gusta a ti Ese meneíto sexy Es el que extraña Dejando de mí Ese movimiento papi Es el que sí Te gusta a ti Ese meneíto sexy Es el que extraña De mí Ya se va a morir de frío Porque ya no lo controlo Y como se encuentra solo Ya no lo quiero No es mío Lo miro con desmario Llorar sin consolación Temblar en desolación Y va a perder los reflejos Antes que se ponga viejo Regalo mi corazón Voy a Raquelita Castillo Mi hermano Juanchi En Pedací El saludo Juanchi Yoel y Cándido Arrama El amigo de Latillo Allá en Sansón del Darien Juanchi Saludos Te mande Raquelita Allí Amigo Jorge Ureña Saludos No había visto el teléfono Se me había olvidado Que estaba en la transmisión No había visto el teléfono 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 ¡Sombrerano por botellas! ¡Fíjense lo que hay ahí! ¡Ahí está! Cuando tú tienes plata Te sobran los amigos Cuando tú tienes plata Te sobran los amigos Pero cuando se te acaba Nadie está contigo Pero cuando se te acaba Nadie está contigo Realidad, compay Cuando tú tienes plata Te sobran los amigos Cuando tú tienes plata Te sobran los amigos Pero cuando se te acaba Nadie está contigo Pero cuando se te acaba Nadie está contigo La única que me quiere es sí Esa es mi mamá La que me dice que sí Esa es mi mamá Con plata, sin plata Me quiere de verdad Con plata, sin plata Me quiere de verdad La novia que tengo ahora No me cela ni un poquito Y me colma de besitos Esa hembra es luchadora Una excelente doctora Una excelente doctora Su amor me lo va entregando Un chantí le estoy parando Y si un dicho claro está Cuando una mujer se va Hay diez que vienen llegando Hablando de mujeriego Edith Seleño Andarima Muchas gracias Muchas gracias Porque hay muchos que son hombreriegos No, 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 no ¿Eh? No sé ¿Usted quiere que me pegue aquí en Tariño? Y ese compás melodioso De serio Debo de oro cortés Jesús Cortés La señal de Radio Reforma Se oye Usted que lleva el compás Y él es el bordoneo BCM Producciones Lo número uno ¡Voga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.